Cuando llegué al consultorio, doña Connie se estaba sintiendo muy mal. Ella tiene 75 años y me la traían para poderle controlar la presión arterial alta, que no se la puedan controlar con nada. Cuando yo llego, ella estaba muy mareada y como queriéndose así desvanecer. Entonces, cuando le checo la presión, veo que trae 70 sobre 40. Y le pregunto, oiga, a ver, espéreme, ¿la traen por presión alta o por presión baja? ¿Qué es lo que está pasando? No, no, es que se le sube mucho la presión y batallamos mucho para controlarla. Entonces, pues 70-40 es una presión bastante baja. Y les empiezo a preguntar, bueno, a ver, ¿cuáles son los medicamentos que ella toma? Me pasan toda la lista de medicamentos y me doy cuenta que utiliza medicamentos genéricos, similares, y que se los está tomando casi todos a la misma hora. ¿Cuál es el problema aquí? Que generalmente la mayoría de los medicamentos similares, bueno, de los que ella tomaba, que son para la presión arterial, no tienen una duración de acción de 24 horas, como en teoría debería de ser, sino que duran, tienen una duración de acción mucho más cortita, puede hacer que sean medicamentos más potentes, o sea, que trabajen o tengan un efecto hipotensor más potente, pero más cortito. Entonces, ¿qué pasa? A la paciente se le puede bajar la presión mucho, muy de repente, pero nada más un rato, es decir, o unas horas. Puede estar bien controlada la primera parte del día y de la tarde en delante, boom, se le sube la presión bien alta, a cifras muy altas, quiero decir. Entonces, ¿qué es lo más prudente? Aquí con ella lo más prudente es dejarle todos los antihipertensivos, que de hecho no tenía malos antihipertensivos, era un buen manejo, pero los estaban comprando similares. Entonces, los dejo de tal manera que compre el de patente, el que yo estoy segura que tiene una liberación prolongada, para que el efecto que tenga sobre la presión arterial sea un poco más suavecito, pero con la garantía de que me va a durar las 24 horas ese efecto, ¿ok? Porque si no, de otra forma, se le va a bajar demasiado, o se le va a subir demasiado. Y si consideramos que es una persona, pues, ya de la tercera edad, hay que recordar siempre que los ancianos, bueno, las personas mayores, son mucho más lábiles a los efectos de muchos medicamentos, entre ellos los medicamentos para la presión. Entonces, y también, por ejemplo, las insulinas, los medicamentos para bajar la glucosa, los que son tomados, híjole, tienen un efecto todavía más potente en las personas mayores. Entonces, por este motivo, es mucho más conveniente en adultos mayores que usemos antihipertensivos de liberación prolongada. Entonces, si tú tienes este problema, o tu abuelito, tu abuelita, checa qué medicamentos tienen y la duración del efecto y coméntaselo a tu médico.